pasamos a la pregunta número 6 cuál es el elemento que se encuentra mediar al nervio tibial en el hueco popliteo veamos allá aquí tenemos arteria poplitea como opción a luego la vena poplitea como opción b luego el nervio tibial yo lo voy a descartar porque aquí de una vez me sale nervio tibial en automático quitamos este luego tenemos nervio siático y después el nervio peronio común por lo tanto si me repite acá mediar al nervio tibial y me sale aquí opción nervio tibial inmediatamente la descarto eso me pueden salir en los exámenes como distractores el mismo nervio sale acá y preguntan qué es el mismo y yo automáticamente lo descarto si se repite el mismo nombre bueno tenemos acá señores arteria poplitea me dice acá mediar al nervio me voy a quedar con la arteria y con la vena poplitea porque recuerden ahí si estamos hablando del hueco popliteo solamente están entre otros elementos nervio tibial vena poplitea y arteria poplitea quitamos el nervio siático porque no pertenece ahí y no llega ahí y el nervio peronio como lo quitamos porque él está por fuera del hueco popliteo yo a simple vista me voy a quedar señores con quien mediar al nervio tibial y en este caso está entre la arteria y la vena y yo me quedo con la vena si la vena viene siendo el elemento que está mediar al nervio vamos allá confirmemos es salimos de acá y vamos a evidenciar el hueco popliteo señores el hueco popliteo es un hueco bien chulo y nos vamos directamente a la región posterior de la pierna miren acá entonces en esta región posterior vamos a colocar los elementos tenemos acá la arteria la vena y me falta el nervio esos son los elementos por lo tanto acá tenemos el nervio tibial que es el punto de referencia que quiero miren este es el nervio peronio común que va a estar por fuera sería lateral a los elementos que estamos preguntando y acá estos elementos son lo que más se relacionan porque están en el tiempo contacto entonces tenemos ahí el nervio tibial o siático popliteo interno luego medialmente ayer que es esto está la vena y luego mediar a la vena está la arteria por lo tanto la respuesta correcta aquí señores si es la vena poplitea vena poplitea luego está más anteriormente la arteria poplitea que está en contacto ahí íntimo con la vena poplitea por lo tanto la respuesta es correcta vena poplitea es el elemento que se encuentra medial al nervio tibial pasamos a la pregunta número 7 cuál es el límite super lateral del hueco popliteo seguimos ahí hueco popliteo hueco popliteo tenemos acá opción a semitendinoso opción b semimembranoso opción c gastrocnemio lateral opción de tendón del bíceps femoral y opción en músculo sólido estos son los diferentes elementos que pueden estar relacionados con dicho hueco popliteo me quedo con quien vamos a descartar dice acá super lateral super lateral solamente tenemos dos elementos señores bueno tenemos tres elementos porque hay uno de doble que es de un lado y acá tenemos el semitendinoso y semimembranoso si no vamos a la imagen estos dos músculos están medialmente por lo tanto super lateral están superior también y aquí me habla de lateral por lo tanto descarto a ellos dos como vienen ahí junticos lo descarto esos dos el gastrocnemio lateral ese gastrocnemio lateral está inferior no superior por lo tanto también lo descarto pero si se encuentra lateral bien gastrocnemio lateral se fue a pique acá tenemos el tendón del bíceps femoral me voy a quedar con ese en queú y vamos a ver el solio el músculo sólo está en la pierna está muy abajo del hueco popliteo por lo tanto lo descarto también de una y me quedo con el tendón del bíceps femoral ese tendón del bíceps femoral recuerden que termina a nivel del peroné en el vértice y vamos a ver eso en nuestro atrás digital para confirmar nos vamos al hueco popliteo nueva vez y vamos a evidenciar acá el músculo semitendinoso el cual descartamos que se encuentra medialmente y arriba este es el semimembranoso que se encuentra también superior y medialmente está acá gastrocnemio medial este acá gastrocnemio lateral y miren el solio está muy abajo de lo que estamos hablando este es el óleo por lo tanto descartamos esos músculos y este acá es el bíceps femoral y el tendón del bíceps es este que termina en el peroné mirenlo acá bien esta viene siendo la respuesta correcta corroborada acá con nuestro atrás digital y nos salimos de lleno pasamos a la pregunta número 8 cuál es el elemento arterial que se localiza en el canal retro maleolar elemento arterial que se localiza en el canal retro maleolar está difícil estábamos a ver pero vamos a ver arteria tibial anterior opción a arteria peronia opción b arteria tibial posterior opción c tronco tibio perón opción de arteria maleolar opción bueno la maleolar sería odio la la primera opción que tenemos ahí como opción correcta pero vamos a ver qué tal la arteria tibial anterior me dice acá canal retro maleolar tenemos opción a arteria tibial anterior por lo tanto esta arteria tibial anterior va a parar dulce del pie la descartamos de buena bien alteria peronia es lateral y aquí habla medial la descartamos también vieron descartamos de una vez con una sola palabra descartamos dos acá arteria tibial posterior esa la voy a dejar en que porque vamos a ver tronco tibio peronio esa la descartó porque se va a encontrar justamente debajo tronco tibio peronio lo descarto también porque este tronco lo vamos a encontrar entre la tibia y peronia arriba específicamente naciendo de la arteria popular y estamos maleolar medial en el maleolo tobillo arteria maleolar me voy a quedar entonces con la tarea maleolar y la tibial posterior pero mi respuesta correcta sería de una la tira tibial posterior vamos allá y veamos es arteria tibial posterior cogimos de opción vamos a ver vamos a ver miren acá esto acá es el maleo lo mediano maleo lo interno y vamos a agarrar la arteria maleolar a ver si me parece por acá maleolar este maleolar esta que arribita es maleolar medial de la arteria tibial llega el maleolo pero miren acá no está tan maleolar sino que luego llega el maleolo pero en sí la que está más retro maleolar es acá la arteria tibial posterior la tibial posterior porque de este lado si nos vamos con maleolar aquí hay una maleolar también maleolales laterales por lo tanto no vamos a ser tan ambiguo esta que sale aquí atrás miren en la peronia izquierda que es retro maleolar pero retro maleolar lateral por eso es bueno confirmar bien a que maleolo nos referimos y si aquí es esa es la respuesta correcta junto con ella está ahí el nervio tibial posterior y las venas tibiales posteriores así que esa es la respuesta correcta señores alteria tibial posterior pasamos a la pregunta número 9 quien inerva al músculo semitendinos es esta regalada regalada semitendinos opción a nervio femoral opción b femoro cutáneo posterior opción c obturador opción de tibial y opción e siático esas opciones están buenísimas semitendinos músculo de el muslo región posterior y vamos a ir descartando el nervio femoral y nervio a los músculos de la región anterior dígase cuadrice y sartorio este cutáneo femoral posterior cutáneo como existe aquí femoro cutáneo sería inerva piel del femor es decir del muslo posterior descartado obturador ese que va para los músculos del no los músculos aductores lo que cierran la pierna descartado y estamos en semitendinosos que posterior del muslo entonces esta caja de región medial nervio tibial el nervio tibial es muy abajo del semitendinosos es el que vimos en el hueco popliteo aunque no descartado también y el nervio siático es el único que me queda entonces nervio siático este recuerden que dimos esos datos y el nervio siático es el que va en sí a encontrarse inervando al músculo semitendinosos el siático recuerden que inerva los músculos isquiotibiales dígase semitendinosos semimembranosos bíceps femoral y el músculo aductor mayor que tiene también doble inervación veamos estos señores músculos semitendinosos nos vamos acá y nos vamos directamente al músculo semitendinosos luego le doy aislamiento vamos a darle directamente a la inervación mira acá el nervio siático es el que va a dar directamente inervación al músculo semitendinosos entendido el nervio siático vamos a aislarlo para ver mejor detalles acá nervio siático acá tenemos la última pregunta pregunta número 10 de quiénes son ramas los nervios plantar mediar y lateral los nervios vamos allá nervio tibial anterior opción a nervio tibial posterior opción b nervio peronio superficial opción c opción de en el visura opción el nervio comunicante pero bueno 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 y acá señores para no irnos tan lejos vamos a tomar estos dos nervios y descartamos todos los otros recuerden que el nervio sural va para la cara posterior de la pierna sensitivamente un ramo cutáneo el nervio pero no superficial como dice su nombre va para la cara lateral para inervar ahí piel también cara lateral comunicante pero no eso es un ramo del nervio en este caso pero no como que va a dar en este caso el nervio sural lateral y a su vez comunicante pero no nos vamos a quedar acá con el nervio tibial posterior señores vamos a ver confirmemos nervio tibial posterior dividiéndose en nervio plantar mediar y lateral vamos allá y nos vamos directamente para poder evidenciar el nervio tibial posterior debajo acá de el tricep sural quitamos ahí tricep sural los gemelos que son parte del tricep sural y este es el solio quitamos el solio para poder bien ver bien este aquí es el nervio tibial posterior y ese nervio tibial posterior discurre por detrás del maleolo medial y a este nivel señores aquí miren para llegar a la planta del pie es que se divide en este acá que es el nervio plantar lateral y este acá que es el nervio plantar medial somos unos genios esos nervios plantares señores son los que van a inervar los músculos de la planta del pie y ahí lo tenemos los nervios plantar el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral ambos ramos del nervio tibial posterior entendido así que señores hasta aquí la última pregunta hemos discutido todas las preguntas 10 preguntas si quieren más preguntas como esta me van a dejar en los comentarios o si no vayan a nuestro patrón también suscríbase que ahí le estaré compartiendo más preguntas parecida pero de extremidades superiores así que nos vemos en la próxima señores si les gustó este tipo de contenido no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartirlo con sus amigos hasta la próxima bye y